Aquellos que han cometido delitos de feminicidio, en aquello el Consejo de Magistratura tenía que destituir de manera inmediata, pronta y oportuna, porque no vamos a permitir que aquellos que han quitado la vida puedan estar libres, puedan estar sin sentencia, puedan beneficiarse con una detención domiciliaria. Entonces, consideramos desde el órgano judicial, desde el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, tienen que aplicar esta normativa. Todavía no nos han pasado la invitación, nosotros estamos para aportar y estamos para coadyuvar los ajustes normativos, vacíos jurídicos, generar más políticas públicas de prevención, sanción y atención. Y yo creo que en ese contexto, yo creo que todos debemos trabajar los medios de comunicación también, desde ambos órganos y la sociedad civil. Yo creo que es importante porque, si me pasan la invitación, yo estoy para participar porque, como mujer, yo estoy en esa lucha contra los feminicidios, contra la violencia hacia la mujer, contra la violencia a nuestros niños, niñas, adolescentes. Yo creo que es el momento ya poner del alto, porque no puede ser que nuestras hermanas que estén quitadas la vida como si fueran un objeto, como si fuera ni a un animal se le quita la vida. Entonces, yo creo que acá lo que necesitamos es seguir trabajando de manera conjunta, tenemos que erradicar.